Buenos días a todos y todas que están viendo la transmisión por Facebook. Este es un día, este es el día que hizo el Señor y por lo tanto nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Qué bueno que Dios que siempre tiene su palabra justo en el momento que la necesitamos. Es como el agua fresca que cae sobre nuestra garganta en el tiempo que tenemos mucha sed. Hoy vamos a seguir hablando del Rey David. El Rey David, como ya conocemos en el capítulo 11 y lo vamos a estar repasando, pues hoy vamos a tratar dos actitudes que tuvo el Rey David y que lo llevaron a ser insensible hacia otros, hacia las necesidades de otros. Y es que tiene una actitud testaruda y soberbia. O sea, nosotros en la historia que hemos estado viendo, estamos llevando toda la trayectoria estos domingos, hemos visto que el Rey David estaba en el tiempo de guerra, tenía que, él se quedó en su casa, él se fue después de dormir una siesta, se fue a la azotea y desde ahí arriba vio pues que se estaba bañando una mujer y mandó a llamar, como, mandó a preguntar cómo se llamaba esa mujer y le dijeron que era Bet-Tabé, la mujer, la esposa de Urias. Y él dijo, pues, tráiganla, porque él sabía que Urias no estaba, que andaba en la guerra. Y, pues, la llevaron al Rey y el Rey, pues, se acostó con ella y ella, pues, estuvo ahí con él una buena tarde, una tarde muy romántica. Y ella pasó David con Bet-Tabé, pero luego que después que terminó, pues, David le dijo, bueno, ahora andate para tu casa y allá sos casada y tenés que estar ahí en tu casa. El asunto es que la señora le manda decir que él, que ya está embarazada y eso, pues, le complicó, le complicó la vida a David. Y empezó a planear diferentes situaciones. Como lo hemos visto anteriormente, empezó a... La primera cosa que se le vino fue, dijo, pues, vamos a mandar a traer a Urias, aunque para eso se tenga que debilitar el ejército que estaba en la guerra. No le importó debilitar el ejército y mandó a traer a Urias. Pues, le mandó una carta, le mandó a decir a Joab que le mandara a Urias. Y entonces, cuando Urias llegó a la casa, pues, bien diplomáticamente, lo recibió ahí a la casa del Rey David, al palacio. Bien diplomático, David, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está la gente allá en la guerra? ¿Cómo está Joab? Cuéntame acerca de Joab. ¿Cómo está el pueblo allá? O sea, quiero saber, quiero informarme. Por eso te mandé a traer. Y realmente eso no era cierto, ¿verdad? Porque lo que quería él era que Urias se fuera a acostar con su mujer porque él ya sabía que Elizabeth estaba embarazada. Entonces hizo varios planes como Urias no se fue. Él no se fue a la casa, se quedó ahí durmiendo en las puertas del palacio con los guardias. Y luego se dio cuenta al Rey, le dijeron que Urias no se había ido y entonces presentó otra opción. Pero a todo esto el Rey David le había mandado una provisión de la mesa real, unos gran alimentos de que solo comía el Rey. Y se lo mandó a Bethsabé para que lo disfrutara supuestamente con Urias. Pero Urias se quedó ahí. Y luego también empezó en otras opciones, ¿verdad? Como emborracharlo para que así perdiera su razonamiento y luego mandarlo a que durmiera con Bethsabé. Pero tampoco le funcionó eso. Tampoco le funcionó. Entonces Pinole le dijo, quédate aquí, tranquilo. Entonces después le da una carta donde le da la sentencia de muerte y le dice, toma esta carta y se la entregas a Joab. Se fue entonces Urias a la guerra y lleva la carta. Y en la carta cuando se la entrega a Joab, lo que decía es, a Urias ponerlo en primera fila, la fila que se acerca al muro de la ciudad que se está atacando y luego cuando esté cerca, cuando esté enfrente, se retiran todos y lo dejan a él ahí, solo. Y de esa forma, pues, el ejército contrario, pues, empezó desde arriba, desde los muros de su ciudad, a tirarle de todo, flechas, imagínense, piedras, pedazos de hierro, lo que sea. Eso es lo que le tiraban al ejército que venía atacando. Y murieron y murió Urias. Murieron algunos y murió Urias. El asunto es que lo que vamos a rescatar, vamos a ver algo sobre cómo lidiar con un testarudo. O sea, ¿por qué será lo que pasaba con David? Antes de leer el pasaje en que vamos a basar hoy el tema, realmente era un testarudo, David. Y el mundo, punto es, en el artículo, cómo lidiar con un testarudo, dice, un testarudo no es una persona con un fuerte carácter, como se le suele definir. Son individuos con una voluntad de hierro, pero sustentada en pensamientos rígidos. Por su actitud egocéntrica, les cuesta escuchar y dialogar, ya que no admiten que nadie pueda cuestionar sus criterios. Por eso, cuando alguien quiere indicarle otra forma de ver las cosas, las cosas muestran muy susceptibles e incluso irritados. Así se muestran. Una persona testaruda, o sea, tú no le puedes decir nada porque se cree sabio en su propia opinión. Cree que todo lo que piensa así es y que todo el mundo está equivocado. Aunque conozca buenos consejeros, Urias tenía, perdón, David tenía buenos consejeros que lo orientaban, pero él se creó sabio en su propia opinión y no hizo uso de nada, ni siquiera de la palabra de Dios que él conocía muy bien en el Antiguo Testamento. Ni siquiera eso, que es lo más importante. Pero eso es lo que pasa con un testarudo. O sea, ¿cómo lidiamos con uno mismo? ¿Verdad? Para poder lidiar con un testarudo de afuera, primero tengo que aprender yo a lidiar con mi carácter testarudo, que yo sé lo que dice la palabra y no lo quiero hacer. Y por eso hay que levantarse temprano a orar y pedirle a Dios. Pero aquí el punto es de que, ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta le costó a David? Estaba atollado y él se seguía hundiendo más porque tenía una actitud testaruda. Aparte de eso era soberbio. La soberbia u orgullo es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. La soberbia es el deseo de ser preferido por otros, basándose en la santificación de la propia vanidad del yo o del ego. La soberbia incita a la persona a valorarse demasiado, enorgulleciéndose y creyéndose capaz de hacer cualquier cosa por encima de los demás. Estos son proverbios Torah. Son sinónimos de altivez, arrogancia y vanidad. Eso es interesante que nos conectemos en este contexto, que justo eso era lo que le pasaba a David. Obstinación y soberbia no te hacen ver como una persona agradable. Ese es el tema de hoy. Obstinación y soberbia que no te hacen ver como una persona agradable. Y lo vamos a basar en tres versículos. Segunda de Samuel 11, del 25 al 27. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias porque estamos ahí esperando, Señor. ¿Qué es lo que nos tienes cada día? Especialmente hoy domingo. ¿Cuál es la palabra que tú quieres enseñarnos el día de hoy? Gracias, Padre, porque realmente el mayor beneficiado en compartir a los hermanos este mensaje soy yo, Señor. Porque me ha tocado estudiarlo, escudriñarlo y sobre todo revisar mi corazón y ver qué ajustes tengo que hacer, qué cambios tengo que hacer en mi vida por estar escudriñando este pasaje. Gracias por permitirme, Señor, estudiar, escudriñar para compartir porque mi vida se beneficia, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Te ruego que nos ayudes a transmitir lo que tú quieres en este pasaje, Señor, en tu santo nombre. Amén. Vamos a leer el pasaje. Dice en 2 Samuel 11, del 25 al 27. Recuerden que el último, en el versículo 24, perdón, el 25, el 23 y el 24, que fue cuando Joab mandó al mensajero hacia David. El 23, lo voy a leer. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urias Eteo. Eso es solo para que nos conectemos porque es lo que hablamos en el estudio anterior. Que fue lo último que quedó para que David sintió como que su objetivo se logró porque lo que quería era deshacerse de Urias. Y ese fue el plan que supuestamente le funcionó después de todos los planes que tenía para tapar el pecado de la fornicación, el adulterio. O sea, él quería tapar eso y que nadie se diera cuenta. Y supuestamente el último plan le funcionó. Leamos entonces del 25 al 27. O sea, le dice al mensajero que le diga a Joab. Y le dice que le da una responsabilidad al mensajero que aliente a Joab. Versículo 26. Y oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. Versículo 27. Y pasado de luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Y si fue desagradable ante los ojos de Dios, va a ser desagradable ante cualquier persona. Como decía un pastor el día de ayer, que estaba escuchando un estudio bíblico. Decía, si la Biblia no lo dice, entonces no es cierto. No hay que creerlo. Es interesante, ¿verdad? Cómo hay que apegarse a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Eso. Es la palabra de Dios y es eterna. Porque Dios es eterno. Veamos entonces conductas de David. Fíjense bien. Número uno. Cometió adulterio. Cometió adulterio. Ustedes saben que el pecado nos separa de Dios. O sea, es así. O sea, cada vez que pecamos y cuando nos estamos deleitando en el pecado, estamos separados de Dios. Porque no podemos estar unidos, no podemos ser uno con Dios si estamos deleitándonos en el pecado. Entonces, justo en el momento que nos estamos deleitando, eso nos separa de Dios. Y eso fue lo que pasó con David. O sea, David, el hombre que tenía un corazón como el de Dios, se separó de Dios. Como quien dice, me voy a tomar estas vacaciones. Me voy a tomar, tuvo relaciones sexuales con una mujer casada. Cometió adulterio. No sé cuál es el pecado en que tú estás enredado o empantanado en este momento. O sea, es bueno que lo pensemos y que lo identifiquemos con claridad. ¿Cuál es el pecado en que tú estás empantanado o estás hundido y te tiene atrapado? En el caso de esta historia, estamos contando que David cometió adulterio. Ese es el pecado. En sí, el pecado es lo que me separa de Dios. Pero en este caso estamos hablando del adulterio de David. Así que tú le pones otro nombre. No adulterio puede ser otro nombre. Pero ahí ponelo, en el número uno. Número dos. Una conducta de David es que no se arrepintió. No se arrepintió. Esa se llama obstinación. David no reconoció que con su pecado y sus planes por tapar el pecado, ofendió a Dios y a Urias. O sea, y a la misma vez, ¿sabe? Pero él no se arrepintió. O sea, él no reconoció realmente he ofendido a Dios en primer lugar. He ofendido a Urias, uno de mis guerreros. Y he ofendido a Bechabé. Él no hizo eso en ese momento. Estamos hablando de la historia que está en el capítulo 11 de 2 Samuel. No hubo arrepentimiento en David. Eso se llama obstinación. Recuerden el hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Él reconoció cuando estaba a punto de comer con los cerdos. Él reconoció y dijo, me voy a levantar de aquí donde estoy, de este lodo cenagoso. Me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Y le voy a decir, padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ese es arrepentimiento. Y cuando nosotros tenemos que hacerlo, hermano. Porque tu pecado, cuando estás deleitándote y te tiene atrapado, es ese momento que te deleitas, te separas de Dios. Y yo creo que es importante aclarar que una cosa es el amor de Dios, porque nada me va a separar del amor de Dios, porque el amor es eterno, porque Dios es eterno, porque Dios es amor. O sea, nada me va a separar a mí del amor que Dios me tiene a mí. Pero yo sí me puedo separar por el pecado, porque el pecado es el que separa. O sea, cuando nosotros estamos esclavizados y deleitándonos en un área de pecado, lo que hacemos es que nos alejamos de Dios y nos hundimos más en la oscuridad. Por eso dice la palabra que cercano está Jehová de los que le temen. Porque el Señor no se mueve, Él es eterno. Nosotros cuando pecamos nos alejamos y creemos que el que se alejó es Dios. Dios no se aleja. Nosotros nos alejamos por el pecado, el pecado que nos deleitamos. Nos alejamos de Dios. Y por eso dice la palabra cercano está Jehová de los que le temen. O sea, cuando yo busco la luz, yo siento cerca al Señor. Yo siento que el Señor está conmigo cuando yo lo busco. Cuando yo lo busco, cercano está Jehová de los que le temen. ¿Y qué es el temor de Jehová? Apartarse del mal, porque es el principio de la sabiduría. Número tres, en cuanto a la conducta de David, que no fue humilde. O sea, era soberbio. Era soberbia. Él no fue humilde. David no reconoció que con su pecado no era digno de ser rey del pueblo de Dios. Él no reconoció. Como el hijo pródigo que dijo, voy a ir al padre, le voy a decir, he pecado contra Dios y contra ti. Y además le voy a decir que no soy digno de ser llamado su hijo. Eso es humildad. Eso es humildad. David no la tuvo. Fue soberbio. Obstinación. Un corazón obstinado. Oye, qué bien. Es rebelde. Es testarudo. Está cerrado en su propio pensamiento. No está abierto a que la palabra de Dios lo controle. Una persona obstinada es testarudo. No quiere entender la palabra de Dios. No quiere entender, no quiere que la palabra de Dios lo controle. Porque se cree sabio en su propia opinión. David no reconoció que su pecado y sus planes por tapar el pecado ofendió a Dios y a Urias. Es una persona testaruda. Esa es la actitud que tenía David. Testarudo. Y la otra es soberbia. La soberbia es considerado, oiga bien, el original y más serio de las ofensas a Dios. De hecho, es la principal fuente de la que derivan las demás ofensas a Dios. La soberbia. O sea, es como el inicio. ¿Verdad? Ahí se deriva, dice, todos los demás pecados. La soberbia. La soberbia es el deseo de ser más importante o atractivo que los demás. No te permite ver a los dones y habilidades que tienen las demás personas. Esa es la soberbia. Cuando tú quieres ver de menos a los demás, David fue soberbio porque él vio de menos a Urias. No se puso en los zapatos de Urias. No se puso en la condición de Urias, sino que lo aplastó. Lo aplastó. Fue insensible. Una persona soberbia solo quiere prevalecer él. ¿Verdad? Que todos me miren a mí. Que yo soy el que controlo la reunión. Que yo soy el poderoso allí. Y cuando fallamos, queremos que nadie se dé cuenta. Y hacemos todo lo posible por tapar ese pecado. Para que nadie se dé cuenta. Esa es soberbia. Soberbia. David no reconoció que por su pecado no era digno de ser el rey del pueblo de Dios. Creo que ahí nosotros, cuando miramos la línea, el pecado, el arrepentimiento y la humildad. El pecado, el arrepentimiento y la humildad. El pecado ahí está, hermanos. Porque somos pecadores. Fallamos. En nuestra naturaleza es pecadora. Miserable de mí, decía Pablo. ¿Quién me liberará de este cuerpo de pecado? Somos pecadores. Y así nacimos. El asunto es, ¿qué hago? Cuando, recuerden, pecamos por la tentación. Por la tentación. Y nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. En este caso, la concupiscencia de David. David, la fornicación, el asesinato, la mentira. Todo lo tejió en su mente. Así dice la palabra que el hombre es arrastrado por su propia concupiscencia. Es concebido, es seducido y es arrastrado. Eso fue exactamente lo que pasó con David. Él concibió, fue seducido y fue arrastrado. Se dejó llevar. No tuvo control. Se alejó de Dios. Y miren, como decía, él no reconoció que no era digno de ser el rey del pueblo de Dios. Y eso fue una ofensa para el pueblo. O sea, el pueblo no se dio cuenta, pero fue una ofensa para el pueblo. ¿Por qué razón? Porque esa era la esperanza del pueblo al exigirle a Dios un rey. Dios estaba gobernando el pueblo. Y el pueblo de Israel dijo, queremos rey como los pueblos vecinos. Primera Samuel 8.20. Oye, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Oye bien, eso era lo que el pueblo esperaba. Dice, el rey será, él nos juzgará. ¿Cómo nosotros podemos esperar que una persona humana, pecadora como nosotros, nos juzgue? Por eso vemos tanta injusticia. Porque los encargados de ejercer la justicia, o sea, llámese en el poder judicial o donde sea, los magistrados son humanos, son pecadores. Ellos también son tentados. Entonces, ¿cómo pueden hacer justicia? Y si lo que se basan no es en los principios bíblicos, ¿cómo nos van a hacer justicia? Y eso es la esperanza. El pueblo hizo a un lado a Dios y le dijo, queremos personas como rey. No queremos al rey de reyes que gobierne nuestras vidas. Queremos a un ser humano como rey. Y dice, él nos juzgará. Se imaginan ustedes, una persona, ¿qué confianza podemos tener en una persona que va a hacer un buen juicio cuando es una persona tentada y es una persona pecadora igual que mí? Pero eso es lo que quería el pueblo de Israel. Hizo a un lado a Dios. Eso fue lo que pasó con David. Hizo a un lado a Dios. No quiso que Dios lo gobernara en ese momento. ¿Qué cuesta, verdad? ¿Qué cuesta ser santo en toda nuestra manera de vivir? Porque tenemos reservas. Decimos en algunas cosas. Quiero ser santo. Pero en este pecado que me gusta, me deleito, aquí yo no quiero que Dios se meta. Eso fue lo que pasó con David. Y el pueblo de Israel dijo, no queremos que nos juzgue Dios. Queremos que nos juzgue un rey. Y él va a pelear en las batallas por nosotros. Imagínense. Cuando Dios les había dicho, ustedes estén tranquilos, porque yo pelearé por ustedes. Eso es lo que Dios hace. Pelear por nosotros. Pero, ¿qué pasa? Nosotros creemos que podemos pelear solos. Porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. David pensó que él iba a salir de eso y no necesitaba a Dios. Que iba a salir con sus propios planes malintencionados y perversos. Sabio en su propia opinión. No hizo caso de Dios. Un corazón insensible. Eso fue lo que trajo a David. El pecado. El no querer arrepentirse. El no querer humillarse. Eso lo trajo un corazón insensible. La obstinación y la soberbia de David ocasionadas por cubrir su pecado de adulterio. Oye, que bien. Obtinado y la soberbia por cubrir su pecado de adulterio. Endureció su corazón. El corazón se endurece por el engaño del pecado. Por eso se endurece el corazón. No es de otra forma que se endurece el corazón. De tal forma que lo volvió insensible ante la muerte de Urias. David estaba con el corazón endurecido por el engaño del pecado. Estaba enredado. Estaba confundido. Pero él se creía sabio en su propia opinión. Estaba obstinado y en soberbia. De tal forma que no fue sensible a Urias. Nada sensible. Cuando tú estás así enredado. Cuando tú estás deleitándote en el pecado. Cuando estás obstinado. Cuando eres terco. Cuando eres soberbio. Que te crees mejor que los demás. Más sabio que siete que te pueden aconsejar. Te vuelves insensible. David se volvió insensible. Ante la muerte de Urias. Si no veamos. Según Samuel. 11.25. Fíjense bien. Y David dijo al mensajero. Así dirás a Joab. No tengas pesar por esto. Después de que le dijeron. Urias tu guerrero. Murió. Claro. Esa era la orden. Que David había mandado a Joab. Pero dijo. No tengas pesar por eso. Así diga. Decirle a Joab. No tengas pesar por esto. Porque la espada consume hora a uno. Hora a otro. Refuerza tu ataque. O sea. Le dice lo siguiente. Dile a Joab. Que no se preocupe por esto. Por estas cosas de la guerra. Esas son cosas de la guerra. En la guerra. A veces mueren unos. Y a veces mueren otros. Así de. Así como quien. Como quien mata a un animal. Digamos. Yo recuerdo una vez. Yo venía de una ciudad bien cercana. A donde vivo. Y en el carro. Yo venía manejando. Y se atravesó una gallina. Y yo no me di cuenta. Hasta que. Sentí. Y era una gallina. Y me iré por el retrovisor. Que las plumas salieron volando. Así. Y yo seguí. Porque yo no me iba a bajar. Y decía. Ay pobrecita la gallina. Y. Que barbaridad. Que pesar. Quienes serán los dueños. Tengo que ir a buscar a los dueños de la gallina. O sea. Yo no pensé en eso. Yo seguí. Yo solo miré por el retrovisor. Que las plumas. Salieron así. Porque el golpe fue fuerte. Pero en este caso. No era una gallina. O sea. David no había mandado a matar a una gallina. Había matado a un ser humano. Y a un hombre que le había sido leal. En la guerra. Y en todo momento. Y David le manda decir. A Joab. Decirle a Joab. Que no se preocupe. Si esto es así. En las guerras. A veces mueren unos. Y a veces mueren otros. Dile que se interese más. En atacar al enemigo. Ahí. Ahí. Que se olvide. Ya. Urias. Ya murió. Ya. Ya estuvo. Ahora. Que se interese más. En atacar al enemigo. Con ánimo. Con energía. Y con decisión. Hasta destruirlos. Al enemigo. Pero lo de Urias. Ya estuvo. Ya. Ya está. O sea. Ya murió. Ya murió. Ya murió. Y tú le dices. Al mensajero. Anima a Joab. Con estas palabras. Anímalo. Saben ustedes. Que Joab. Ya sabía. Verdad. Porque era un mensaje. Que David. Le habían enviado. Con el mismo Urias. David. Joab. Sabía. Era cómplice. Era cómplice. Mire. Una persona. Que quiere tapar. Su pecado. Se lleva de encuentro. A quien sea. A Joab. Lo volvió. Cómplice. Y el pobre mensajero. Así como. Verdad. Y todavía. Joab. Le dice. Si te pregunta. El rey. Que por qué murieron. Algunos del ejército. Entonces decirle. Pero también murió Urias. También murió Urias. Entonces. O sea. Joab. Se volvió hasta cínico. Porque sabía que. Que eso era lo que esperaba David. Miren como el pecado. Todo envuelve a otras personas. Se lleva de encuentro a otros. Hermanos. Por eso quiero compartir. Efesios 4. Del 17 al 19. Efesios 4. Del 17 al 19. Pablo. Hablándole. A los hermanos. De la iglesia de Éfeso. Esto pues digo. Y requiero en el Señor. Que ya no andéis como. Como los otros gentiles. Porque recuerden que Pablo predicaba a los gentiles. Ganar a los gentiles. Pero cuando le dice. A los otros gentiles. Eran los que no habían confiado en Cristo. Los que no tenían a Cristo en su corazón. Que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Oiga bien. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia. Que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Son los cuales. Después que perdieron. Toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia. Para cometer con avidez. O sea. Ansiosos. Toda clase de impureza. David. David. Aquí. O sea. Dios nos dice. Que ya no seamos como los otros gentiles. Hermanos. Nosotros. Ya no somos. Andamos en el mundo. Pero desde que el momento que recibimos a Cristo. Como nuestro único salvador. Ya. Somos diferentes. Entonces ya no tenemos que hacer lo que los demás hacen. Dice. Ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso fue lo que le pasó a David. El entendimiento entenebrecido. Alejado de Dios. Alejado de Dios. Endurecido su corazón. Perdió toda sensibilidad. No le importó nadie. No le importó que Urias muerto. No le importó que Urias. Era uno de los hombres leales a él. No le importó que era uno de los grandes guerreros. No le importó que Urias tenía su esposa. No le importó nada. Se volvió insensible. Y todavía le dice. Aliéntale. Esa es una hipócrita mente. Una persona. Una persona necia. Una persona testaruda. Una persona obstinada. Una persona soberbia. Se vuelve una persona hipócrita. Dice. Imagínense lo que le dice David al mensajero. David expresó indiferencia acerca de los que habían muerto. No solo de Urias. Sino de los que habían muerto. Y consoló a Joab. Autorizándole que continúe el ataque contra el ejército contrario. No te preocupes. Un hipócrita. ¿Verdad? Como así se vuelve la persona. Así nos volvemos. Cuando queremos tapar el pecado y usamos todos los medios y creemos que lo hemos logrado. Nos volvemos con actitudes hipócritas. Todo pasó como que si no pasara nada. Como que Joab. Como que Urias. Era la gallina que yo atropellé con el carro. O sea. La pobre gallina. Yo miré por el retrovisor. Las plumas saliendo. Pero esto no era una gallina. Era un ser humano. Y David estaba insensible. Por el engaño del pecado. En 2 Samuel 11.27. Pero el 26. Mira lo que dice. Oyendo la mujer de Urias. Que su marido Urias era muerto. Hizo duelo por su marido. Guardó luto. Y eso era lo que queda. ¿Verdad? Lo mataron. Y guarda luto. Y ya estuvo. Pero el 27. Dice. Y pasado el luto. El luto de la mujer. Envió a David. Y la trajo a su casa. Ya era libre la mujer. Porque su marido había muerto. Era libre. Y fue ella. Su mujer. Y le dio a luz. Un hijo. Porque estaba embarazada. Y sabía que el hijo era de David. Ella llegó a la casa. Y le dijo. Pues aquí estoy. Y tuvo un hijo. O sea. Ya se. Ya se ocultó todo. Ya se tapó todo. La mujer viene a mí. Tuvo un hijo. Lo vamos a tener aquí en el palacio. Así que todo está. Nadie se va a dar cuenta. Bueno. Él dijo. ¿Verdad? Pero Joab si sabía. La gente que estaba en el palacio. Que lo vio. Que la mujer entró. Todos sabían. Pero él lo tapó. Y él dijo. Bueno. Ahora ya. Asunto arreglado. Ya. Ella viene a vivir conmigo. Y vamos a tener un hijo. Pero. ¿Qué pasó hermanos? Dice el versículo 27. En la segunda parte. Pero el Señor. Más esto que David había hecho. Fue desagradable. Ante los ojos de Dios. Ante los ojos del Señor. El Señor no agradó. No le agradó. Todo lo que David había hecho. No le agradó para nada. ¿Qué fue lo que no le agradó? El pecado. No le agradó. Que no se arrepintió. Y no le agradó. Que no fue humilde. Tres cosas. No le agradó. Al Señor. Miremos. Proverbios 8. Del 13 al 14. Proverbios 8. Del 13 al 14. Dice. El temor de Jehová. Es aborrecer el mal. La soberbia. Y la arrogancia. El mal camino. Y la boca perversa. Aborrezco. Ahí está la soberbia. Y la arrogancia. Dice que Dios. Aborrece. La soberbia. Y la arrogancia. Por eso dice. Segunda de Samuel. 11. 27. Al final. Más. Esto que David. Había hecho. Fue desagradable. Ante los ojos de Dios. Amén. Proverbios 8. 14. Dice. Conmigo está el consejo. Y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. El poder es del Señor. Hermanos. Esto que David hizo. No fue agradable. Ante los ojos de Dios. Y cuando nosotros. Cuando nosotros pecamos. Hermanos. No va a ser agradable. Ante las personas. Porque. Si mi actitud. No es agradable. Ante los ojos de Dios. Entonces no va a ser agradable. Ante las demás personas. Si yo no pido perdón. A la persona. Que yo he ofendido. Yo no voy a ser agradable. Ante la persona. Que ofendí. Porque no voy a ser agradable. Ante los ojos de Dios. Si yo no reconozco. Que yo no soy digno. De ser. Estar parado. Aquí enfrente. Como pastor. Si yo no reconozco. Que yo no soy digno. De eso. De Dios. Me va a aborrecer. Porque yo soy pecador. Yo tengo que reconocer. El pecado. Reconocer. Que he pecado delante de Dios. Que ofendí a Dios. Que ofendí a las personas. Porque el pecado. Trae ofensa a las demás personas. Y lo otro es. Que yo tengo. Además de arrepentirme. Tengo que. Ser humilde. Reconocer. Que no merezco. No merezco la gracia de Dios. No merezco la misericordia de Dios. Pero Dios la dio. La gracia. Y la misericordia. Y la misericordia. Por eso. Nos anima hermano. A que sigamos adelante. Porque la peor soberbia. La peor prepotencia. No es el pecado realmente. Si no. No haber recibido a Cristo. Como tu único salvador. Porque el pecado. Es lo que te separa de Dios. Es. El pecado. El pecado. Es lo que nos separa de Dios. Y eso. Es. Cuando tu no recibes a Cristo. Esa es soberbia. Esa es prepotencia. Esa es orgullo. Esa es sentirte con poder. Y apartar a Dios. Y que tu no lo necesitas. Cuando tu te resistes. A reconocer. Que necesitas. A Cristo. Ustedes y yo. Que bueno. Que bendición. Los que ya recibimos a Cristo. Como nuestro único salvador. Porque eso nos garantiza. Que vamos a estar en el cielo. Porque cuando recibimos a Cristo. Somos sellados. Con el Espíritu Santo. De la promesa. El Espíritu Santo. Entra. A nuestro cuerpo. Somos templo. El Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. De ser hechos hijos de Dios. Es una bendición hermanos. Que nosotros hayamos recibido a Cristo. Porque eso nos permite. A recordar. Que por el Espíritu Santo. No podemos ser. Prepotentes. Soberbios. Indiferentes. Hacia las necesidades. De los demás. Cuando hemos ofendido. Tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser sensibles. Se estaba recordando hoy. Que un hermano dijo. Que yo lo había ofendido. Pero que él ya me perdonó. Eso lo dijo. Pero lo que pasa es. Que yo estaba recordando. De que yo no le pedí perdón. Entonces hay una deuda. Que yo tengo. Porque él me dijo. Usted me ofendió. Y ya lo perdoné. Y solo lo escuché. Pero no le pedí perdón. Y él me dijo públicamente. Habían otros hermanos. Cuando él me dijo. Usted me ofendió. Y yo ya lo perdoné. Pero yo no. En ese momento. Yo no le dije. Perdóneme. O sea. Me quedé así. O sea. Que hay una cuenta pendiente. Con el hermano. Y tengo que buscarlo. Para hablar con él. Y pedirle perdón. Porque él me dice. Que yo lo ofendí. Y él me hizo reconocer. El pecado. Que yo cometí. Entonces. Estamos hablando. De este pasaje. De David. Para no ser soberbio. Para no ser prepotente. Para no ser obstinado. Necesitamos. Buscar al Señor. Necesitamos. Buscar la luz. No separarnos de la luz. David se separó. Y se hundió más en la oscuridad. Nosotros tenemos que acercarnos más a Dios. Él está ahí. Nosotros nos alejamos. Entonces tenemos que acercarnos. Porque él. Es el que. Él es eterno. Él es el perfecto. Nosotros vayamos. Él lo que espera. Es que nosotros le busquemos. Que seamos humildes. Que nos arrepintamos. Que no. Seamos. Como la actitud de David. Que pecó. No se arrepintió. Y no. Se humilló. Señor. Gracias. Padre Santo. Porque tú eres bueno. Y para siempre. Es tu misericordia. Gracias. Señor Jesús. Porque. Tú pones ahí. En la palabra. Para nuestra enseñanza. Sabemos que David. Fue. El hombre. Que tú dijiste. Que tenía un corazón. Conforme al tuyo. Pero estaba el área de pecado. De David ahí. El adulterio. Era una pasión para él. Y a saber. Cuál es el pecado. De cada uno de nosotros. Que nos deleitamos. Y tratamos de cubrirlo. Y nos volvemos. Planeamos. Para tapar el pecado. Y nos volvemos insensibles. Ante la persona. Que hemos ofendido. En primer lugar a ti. No nos importa. Cuando te ofendemos. Entonces. Esas actitudes. No son agradables a ti. El no reconocer el pecado. El no reconocer. Que tienes que arrepentirte. El no reconocer. Que tienes que ser humilde. No ser digno. De que. De la gracia. De la misericordia de Dios. Pero el Señor. Así te va a usar. Eso es lo que Dios quiere. Porque Dios no ve con agrado. Cuando somos prepotentes. Cuando somos soberbios. Y cuando somos humildes. Dios no vio con agrado. La conducta de David. Y no va a ver con agrado. Nuestra conducta. Gracias Padre. Por enseñarnos. Y que tu nombre. Sea glorificado. En cada una de nuestras vidas. Con esas. Modificaciones. Que vamos a hacer. A partir de hoy. De este estudio Señor. Gracias. En tu santo nombre. Amén. La siguiente alabanza.